Hola que tal, soy Teo Venegas y estamos aquí en el Jardín Botánico María José y le invitamos para que vea la siguiente cápsula en donde le daremos información importante sobre la moringa, acompáñeme. El siguiente vídeo es presentado por Productos Naturistas de Tampico y Productos Naturistas de la Huasteca. Moringa, ¿usted ha oído hablar de esto? Bueno pues esto es alimentación pura, alimentación sana, complemento alimenticio y que le ayuda a purificar su organismo y recuperar todas las capacidades orgánicas. Este es un producto de la medicina ayurvédica y ha llegado a México para resolverle problemas de salud por la errónea alimentación y que mejor que saber que para corregir nuestros hábitos alimenticios debemos consumir productos que contribuyan a mejorar nuestra calidad de vida. Yo le recomiendo la moringa. La moringa oleifera posee cualidades nutricionales sobresalientes y está considerada como el vegetal más completo ya que posee un porcentaje superior al 25% de proteínas. Esto es tanto como el huevo pero sin daños o el doble de la leche, cuatro veces más de vitamina A que la zanahoria, cuatro veces más calcio que la leche, siete veces más vitamina C que las naranjas y tres veces más potasio que los plátanos. Difícilmente se puede encontrar un alimento tan completo en un solo árbol. Sus organismos se van a regenerar, van a recuperar sus capacidades naturales y van a estar muy lejos de las enfermedades. Yo le recomiendo este producto, moringa. Conocido también en la India como el árbol milagroso, es la fuente más rica en vitaminas, antioxidantes y antiinflamatorios. Contiene también aminoácidos, minerales y otros nutrientes como la clorofila, carotenoides, clavonoides. La virtud más importante de la moringa es que puede ser uno de los escasos vegetales totalmente consumible en todas las épocas del año. Productos Naturales de la Huasteca pone a su disposición la moringa oleifera en sus diversas presentaciones, como té natural, hojas, tallos, vainas sanitizadas y deshidratadas, hojas y tallos sanitizados y pulverizados en cápsulas de 400 miligramos, en frasco con 90 cápsulas y 45 cápsulas, y en extracto o gotas, en frascos de 60 mililitros, así como en un tónico de un litro. ¿Qué le ha parecido esta información sobre la moringa? Bueno, pues le invito para que visite este sitio que aparece aquí abajo para que tenga más información. No se olvide que estos productos se encuentra usted en Productos Naturistas de la Huasteca y Productos Naturistas de Tampico. Acompáñeme en la próxima. El video que usted acaba de ver es presentado por Productos Naturistas de la Huasteca y Productos Naturistas de Tampico.